Bebiendo solo bajo la luna, Entre flores, mi jarra de vino, Bebo solo, sin amigo, Alzo la copa e invito a la luna, Con mi sombra ya somos tres, Mas la luna no sabe beber Y mi sombra me sigue en vano, Compañeras, en un instante, Es preciso divertirse antes de que pase la primavera, Canto y la luna se columbia, Bailo y mi sombra también, Antes de caer borracho divirtámonos juntos, Cada uno se dispersará después, Seréis sin alma, eternas amigas, Y un tiempo llegará en que, En la lejana vía láctea, Nos volveremos a encontrar.